... Tradicional esquina, si las hay, aquí en Mar del Plata, en calle San Martín, esquina Catamarca. Un espacio que hemos conocido el mes pasado. Habíamos hablado con María José Polini. Volvemos a hacerlo en el programa del Día de la Fecha. Un lugar para entrar tensos, nerviosos quizás, pero salir relajados, completamente distendidos, tranquilos. Porque ahí se puede hacer pilates, porque ahí se puede hacer stretching. Han sumado ahora otras opciones. María José ahora nos lo va a contar. Un lugar en el que, entre otras cosas, ofrece un lugar para que usted esté despreocupado por sus hijos. ¿Van y vienen? Bueno, allí eso no sucede. María José Polini, otra vez con nosotros. Estamos muy contentos con la repercusión que tuvimos. Hubo muchos llamados telefónicos, gente que se anotó viniendo personalmente al lugar y también por teléfono también. Más que nada, bueno, lo que más éxito tuvo fue el tema de pilates. Pero también han venido por el tema de depilación, las uñas esculpidas también, algunos masajes. Así que la verdad que estamos muy contentos con el éxito. Bueno, pero a ustedes, si algo los caracteriza es por tener apartado un espacio para que los chicos no se aburran, que son muy inquietos. ¿Sobre eso consultaban también? Sí, vinieron bastante, porque a veces justamente lo que nos preguntaban es como confuso el tema del kinder, que tal vez viéndolo de afuera la gente no sabe bien de qué trata el espacio. Así que estuvo bueno el tema poder aclararlo por acá. Y se entendió justamente que nuestra idea era que el kinder es un espacio que las madres pueden utilizar mientras están en el estudio, realizando cualquiera de las actividades. Mientras los chicos dibujan o tienen juegos didácticos para realizar, tienen una pantalla donde hay karaoke, videos, juegos. Y bueno, lo que mencionábamos anteriormente, la tranquilidad que deja esto a las mamás, que mientras hacen las actividades en cada uno de los sectores, hay un monitor, una pantallita, donde ellas ven y pueden estar controlando a sus chicos y al mismo tiempo realizar la actividad. ¿Cómo vienen las clases de pilates? ¿Qué es lo que más están trabajando ahora? Sí, 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 muchísimo por suerte. Sí, la verdad que está con mucho éxito. Es algo que sí viene en progreso bastante importante. Claro, claro. Yo ya te lo he preguntado. Vuelvo a hacerlo. ¿Por qué le recomendarías vos a una mujer, eventualmente a un hombre, aunque no sean quienes más asisten aquí, en la práctica de pilates? Bueno, en realidad lo que tiene de muy importante también pilates es que lo que hace es fortalecer a la musculatura, pero al mismo tiempo estiliza, porque también se trabaja mucho lo que es la elongación, ayuda a todo lo que tiene que ver con la capacidad pulmonar, a poder respirar más tranquilos, mejor, porque como te explicaba anteriormente, tiene muchas técnicas diferentes, en la que pilates fue tomando diferentes, de cada uno un aporte, como por ejemplo el yoga, por esto que te digo, la respiración, tomo de bailarines también el tema de lo que es la elongación, al mismo tiempo de varios deportes, lo que tiene que ver más con la parte muscular, del trabajo muscular, entonces eso es lo interesante, que se trabaja un poco todos los aspectos, es como muy general, muy global, pero bien específico, digamos. Ahora, pilates no está reconocido como un deporte, sino como una gimnasia, ¿cuál sería la diferencia? Sí, en realidad no es, toma cosas del deporte, toma cosas de la gimnasia, no es ni una ni la otra, es una combinación de varias cosas. ¿Se podría decir que está de moda? Está muy de moda, sí, también por eso creo que el éxito que se tiene con lo que es el centro de pilates especialmente. Aquellos que vieron la nota que hicimos el mes pasado, no recuerdan todos los conceptos, por favor refrescame en mi caso la memoria sobre el concepto de stretching. Bueno, en las clases de stretching son clases, justamente la palabra stretching significa elongación, lo que se trabaja en las clases de stretching es una hora donde se trabaja la elongación del cuerpo, los distintos grupos musculares, solamente se trabaja la elongación, obviamente también tiene un poco de fortalecimiento, fortalecer la musculatura y también elongarla, pero más que nada es eso, se trabajan los grupos musculares elongando a través de la relajación, no por el rebote sino por el mismo peso del cuerpo que se va relajando y va haciendo que los músculos se elonguen cada vez más. Correcto. ¿Se ven resultados en corto tiempo, breve, a la larga y que tienen paciencia con eso? Sí, es como un poco personal, hay gente que va a tener más facilidad que otra, así como también pasan los deportes, ¿no es cierto? Hay gente que es más flexible que otra, hay gente que por ahí está más entumecida porque también tiene que ver cuánto tiempo hace que tampoco se mueven o elongan, siempre lo que es elongación es más, digamos, es un poco más largo el proceso que lo que tiene que ver con la tonicidad, con lo que justamente, pero también es importante que uno solamente no tonifique sino que también puede alongar, que eso da también al mismo tiempo que las articulaciones tengan mayor movilidad y o sea, es como que tiene que compensar un poco todo, es un equilibrio que se busca. María José, este espacio sigue creciendo, sumaron ahora a depilación definitiva, ¿no? Sí, lo último que incorporamos justamente fue la depilación definitiva, que bueno, que es lo que hablábamos siempre, lo que a nosotros nos interesa es justamente que en este espacio, que es un lugar propio para las mujeres, ellas puedan encontrar las últimas tendencias y que bueno, justamente es algo que también se está poniendo muy de moda y que la gente pregunta mucho, así que nos pareció interesante y también muy importante incorporarlo. Déjanos un saludo a Jorge, por favor, nos da mucho gusto venir siempre a visitarlos. Bueno, te agradezco mucho, les recuerdo la dirección, por si, bueno, si nos quieren encontrar, estamos en Catamarca 1713 y para comunicarse por teléfono 491 8529, las recepcionistas las van a atender y ellas las van a orientar cualquier duda, consulta, inquietud, ellas las van a hacer orientar en lo que necesiten. Con una atención de primera, gracias como siempre. Bueno, gracias a vos. Espacio AVI, pilates, yoga, stretching, masajes, depilación, belleza de pies y manos, además, sin cargo, Espacio Kinder para entretener a los más chiquitos, Catamarca 1713, casi San Martín, teléfono 491 8529, Espacio AVI, los esperamos.